¿Qué tal su collar? ¿Puede dármelo? Ay, niña, ¿pero por qué quieres el collar? Porque es muy bonito, es brillante y hermoso. ¿Quieres dármelo ya? ¿Este collar? Bueno, ¿estás segura de que quieres esta esfera? La encontré en el fondo del mar hace mucho, mucho tiempo. Ay, qué es menos. ¡Debo mostrarte algo! ¡Allá vamos! ¡Mira con cuidado este collar! ¡Cielos! ¡Es otra esfera! Ya tenemos cuatro esferas. ¿Qué? ¿De qué esferas están hablando? Entonces esta debe ser la tercera esfera porque tiene tres estrellas. Sí, esa es la esfera.